bienvenidos sean queridos amigos buenos días tardes noches tengan hoy les traigo un nuevo juego en la plataforma de steam vale es una dap de steam que se llama steam monsters voy a tener un giveaway aquí en este canal serán 12 códigos aquí los pueden meter 12 códigos promo de steam monster y 12 más en un vídeo que haré siguiendo este en inglés serán 12 para las personas de habla hispana y 12 para las personas que hablan inglés es muy simple entran aquí y aquí pondrán el código que yo les voy a dar para entrar en esto tienen que suscribirse al canal y darle like al vídeo y venir al disco mío al disco de steam monsters que tendrá en la descripción del vídeo darme tag y mandarme un mensaje privado y ahí hablamos bueno yo como es la primera vez que miro este juego voy a comprar ahora un starter set que bueno a mí me costará 10 dólares el código incluye lo siguiente si no tienen una cuenta de steam les va a crear una cuenta de steam que para quedarse una cuenta de steam le hacen falta tres teams y también le van a dar un starter pack de cartas valoradas en 10 dólares ok vamos aquí voy a usar yo tengo el keychain de steam dejaré en la descripción también cómo descargarlo es una extensión para chrome yo lo estoy usando en chrome y es donde pondrían las credenciales de su cuenta de steam si no tienen sólo con entrar el código ya se crean una cuenta le vamos a dar aquí y con steam chain keychain confirmar me va a cobrar los 24 steams la cuenta y aquí ya puedo ir a la colección de cartas que me han regalado era mi colección bueno regalado la que he comprado aquí tengo varias cartas aún no sé exactamente cuáles hacen y lo que hacen he visto que las batallas van a empezar en siete días así que en una semana un poquito más y nueve horas dentro de una semana ya empiezan las batallas y donde se pueda jugar con las cartas vamos a ir otra vez a buy tenemos ahí unos promos packs también que valen dos dólares veo y 100 packs ok vamos a ir a la colección otra vez a mirar las cartas que yo tengo por lo que veo aquí son los elementos vale estos serían 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 los elementos si él como lo llama el monstruito porque es monsters el monstruo si es de fuego de agua de tierra de vida muerte dragón y neutral aquí vemos los tipos y son monsters o hechiceros aquí veremos la lo rara que es cualquier carta nuestra no sé dónde voy a ver legendario seguro no te épica tampoco rara si tengo un par de raras de esas 30 cartas que me han dado y comunes creo que pondrá las raras también no porque las regulares y gold veo que les dé a gold y no tengo ninguna gold ok y aquí la edición vale vamos a ir al mercado también y luego ya hablando de mercado voy a enseñar el mercado de tokens de steam aquí vemos el mercado de varias cartas este del perro me gusta 11 céntimos este es un perro con tres cabezas cerberos esta creo que la tengo yo también cuatro céntimos por aquí tengo yo un par de esta circulación precio raridad vamos a ver la más cara cuál es la más cara la más cara que es esta vale 27 dólares esta carta estas tres valen 27 cada una luego ya está están 20 casi está también en 20 casi ya empiezan de 10 y de 4 y algo ok ya me esperaré para las batallas para ya hacer una actualización peleando porque ahora mismo no sólo se pueden comprar y vender porque aparte las batallas que empiezan en 7 días aquí tournaments y veo que ya se está peleando la gente bueno este es para hoy a las 20 a las 8 en la tarde pero a las 8 de la tarde con respecto a la hora que tengo yo en la máquina se me lo tendrá que comentar alguno de ustedes en los comentarios por aquí varias batallas ya reservado ya para dentro de un par de días y tal y lo que se pueda ganar en dicha batalla 7 30 depende de cada batalla y la gente que esté dentro pues se pagan una u otra las reglas también que es de silver vale tiene que estar en si yo en la mía he visto que quien batalla yo como acabo de empezar estoy en novice aunque bueno vamos a darle aquí a practicar a ver cómo se juega también aquí no se explica cómo jugar presión de aquí a practicar estoy seguro que aprender editar así que vamos a practicar ahora si veo que tarda mucho lo pondré pausa y vuelvo a aprenderlo cuando esté cerca de empezar aquí me aparece enemigo encontrado la batalla comenzará en 2 minutos como la primera no modificar vale mana 27 se puedo crear equipo y elegir las cartas vamos a hacer aquí victim a ver ataque vamos a coger un par de los que tiran desde desde lejos prepara hechicero estoy entre el viejo este con la barba o el lo que sea el jumanji este bueno vamos a ir con está aunque tenga menos uno ahí vamos a ir con él vale y ahora los monstruitos de monstruitos vamos a coger este vamos a coger el zombie claro a grumpy dwarf a este también así uno que sea muy feo si no pegan bien por lo menos que den ahí mal y asusten al enemigo cogemos a hacer las piedras y al espíritu este también vale y me falta tengo que poner eso 27 de mana tengo que quitar este y puedo poner este no sí porque ese dios ese tiene 3 puedo poner a este agua voy a poner a este va y ya faltan 50 segundos para empezar la batalla así que vamos a dar better y a ver si ganamos no sé así que le voy a dar a ver qué pasa esto fue un blanco a que se ha pegado ahí con alguien un ladro le ha metido una opción al otro solo este visto que ha trabajado lo más grande este ha trabajado el mismo Ahí me he cargado uno de ellos Otro muerto Oye pues Estos dos han trabajado que flipas Estos han metido ahí dos tíos en esta punta pala Ahí muerto Ahí Ok Eso ha sido pura suerte Pura suerte Pura suerte Bueno Esperaré sus comentarios y que me avisen En Discord Y eso Y pasar los códigos De eso será el primero que llega El primero que sirvo No vamos a tener ni tiempos Ni escogidas Ni nada Los primeros doce que llegan Y me enseñan captura de como siguen el canal Y han dado like Tienen su código Es un código por persona Y si viene una cuenta de Discord Que veo que haya sido creada Ahora reciente Pues ya saben que no voy a pasarle ningún código Un saludito y que les vaya bien Antes de eso Antes de eso vamos a mirar aquí lo que dije Voy a enseñar esta página Que es SeedGerminator También tendrán un enlace en la descripción Que digamos si tienen una idea Para un proyecto de una dApp de Steam Pueden venir aquí y ponerla Y habrá gente que Bueno Les darán Steam O ayudarán su idea Para que Hagan esa dApp Vemos que aquí Están cambiando Los Steam Monsters Serán Splinterlands Splinterlands Que será tipo Casi lo mismo Solo que se llamará De otra manera Y bueno Habrá mejoras Habrá aún No tengo todos los detalles Pero Porque no he visto yo esto antes Ok Ok Y aquí el Exchange Que dije la primera vez Cuando entré El Exchange Donde pueden cambiar Tokens De Steam No sé los tokens Que yo tenga por ahí Vemos a Fit Que lo conozco Bueno Tokens de varios juegos De Steam Del Caps Este creo que tengo Por ahí lo he jugado A ver Si le doy aquí a Wallet Si aquí tengo como 6 mil y algo Tokens de estos De Caps Y de De Gamer De este Del Crypto Gamer Token Tengo 111 Que valen bueno Valen lo que vale Cada uno Vamos a ir aquí A Tokens Vamos a ponerlo Por Marker Cap Y vemos que La que tiene Marker Cap Más grande Es la Token Garden Token Y la más pequeña Bueno Más pequeña Hay muchas Que no tienen Casi nada Pues bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Me puedes pedir Un saludo Que les vaya bien Pondré Ahora grabaré Un poquito El de inglés Por lo menos Lo intentaré Mi inglés Gramatical Está bastante bien Pero a la hora De hablarlo Tela Tela Así que bueno Un saludo Y que les vaya bien Este Este ha trabajado Muchísimo Estos dos Estos dos Son los que más Molan Creo que yo Iré con Con esto Iré Crear Un pack De monstruos Pero monstruos De verdad Porque este No es mucho Monstruo Y la rubia Esta tampoco Es mucho Monstruo Pero estos Tienen unas jetas Que solo con la cara Ya asustan al enemigo Bueno Saludos Que solo con la cara